Ya empieza la Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Buenos días, bienvenidos. Les estamos acompañando aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también en www.radiusach.cl. Yo le quiero a cada uno de ustedes extender la invitación para que vayan a ver la nueva exposición del Museo Histórico Nacional que se llama Hijos de la Libertad, 200 años de independencia, que recorre con objetos, también con incluso postales, con reflexiones sobre la libertad, los 200 años que se están cumpliendo este 2018 tanto de la firma del decreto de independencia como de la batalla de Maipú. Así que todos invitados a ver esta muestra en el Museo Histórico Nacional en Plaza de Armas 951. El día de hoy vamos a estar festejando aquí en la radio el Día del Libro. Luego de este programa nos vamos a sumar a la transmisión La Radio Se Va a Mover de aquí del estudio donde estamos hacia el Centro Cultural de España para sumarnos a la lectura participativa del Quijote, que este año además suma otros grandes libros de la literatura en español. No solo El Quijote, sino que este año también se va a estar leyendo Rayuela, 100 años de soledad. Bueno, y un libro de origen francés, pero que realmente es uno de los clásicos mundiales, El Principito. Así que desde el mediodía y hasta las 12 de la noche la Radio Universidad de Santiago va a estar transmitiendo esta lectura participativa. Y justamente con motivo del día del libro, el día de hoy vamos a conversar de un libro muy interesante que se publicó aquí en Chile hace casi ya 100 años, 80 años, y tuvo una reedición después a mediados del siglo XX. Vamos a conocer este libro particular, que es una investigación más bien del área de la medicina, del área de la anatomía patológica, estas curiosidades a veces que nos aparecen en la literatura. Además, este tema se va a estar abordando próximamente en una serie de conferencias que se van a dar en el Archivo Central de la Universidad Andrés Bello, que se llama el Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile. Este encuentro donde se va a estar hablando de los libros, del mundo de los libros en general, se llama Rastros Lectores. Ahí va a estar presentando este tema del cual vamos a conversar hoy. Nuestro invitado de esta mañana, él es Marcelo Sánchez, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, editor de la revista Meridoneal. Y, bueno, con él vamos a conversar el día de hoy de este libro, ¿no?, que reúne todo el imaginario de la ciencia nacional socialista alemana, escrito por Max Bestenhofer. Él estuvo en Chile varias veces. Y este libro, del cual vamos a estar conversando esta mañana, se llama El camino propio evolutivo y el origen del hombre. ¿Cómo es que escribió este libro? ¿Los casos que revisó en Chile? Todo este mundo que envuelve este libro lo vamos a conversar el día de hoy. Los voy a dejar con música y enseguida regresamos para empezar esta entrevista con Marcelo Sánchez. ¡Suscríbete al canal! 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 como sinónimo de la población chilena. No es necesariamente como algo jerarquizado, superior a otra cosa, sino que algunas veces, dependiendo del documento, la época, muchas veces tiene que ver con la población en su conjunto, como higienizarla, mejorarla, llevarla a mejores estándares sanitarios. ¿Qué bases científicas podría tener esto? Porque el mundo se ha creado por las migraciones, o sea, sí se ha habitado todo el planeta. Entonces, de repente, limitar eso o poder normar algo tan libre como la reproducción del ser humano o de una especie, vamos a decirlo así más en términos generales. ¿Cuál era el sustento de la eugenesia? Sí, bueno, la eugenesia deriva directamente de la propuesta de Darwin. Darwin propuso la selección natural como el mecanismo que permitía que se generaran nuevas especies en el mundo natural. Lo que Galton quiere es hacer la selección artificial. Y en ese sentido, la eugenesia deriva como del gran peso que tenía la herencia en el siglo XIX, pero le agregó un componente de gran peso científico que fue el redescubrimiento de Mendel en el cambio del siglo XIX al XX, digamos. Esta mezcla como de la teoría de Mendel con August Weissmann, la conjunción Mendel-Weissmann, que en el fondo es la que instala como la idea de la herencia ya instalada en un corpúsculo físico, claro, que es el gen. Entonces aquí se produce como una corriente que tiene una base científica que es muy novedosa, que es de vanguardia, que tiene confirmación experimental y que tiene un imaginario como político en ese sentido y que es algunas veces de un pesimismo muy grande, digamos. Cuando un plasma germinal o un patrimonio genético están dañados por el alcoholismo, por una enfermedad mental, se entendía que eso ya no tenía solución. O sea, era una herencia fatídica que se iba a transmitir de generación en generación. Entonces la eugenesia tenía congresos, publicaciones, cátedras. De todo punto de vista es una ciencia. Y de hecho su éxito en América Latina, en India, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, depende mucho de esta idea de usar el peso de lo científico como argumento de diagnóstico social. En el fondo aquí el intento es como llegar a una situación ideal de conflicto social cero, digamos. O sea, solucionar la cuestión social eliminando estos grupos dañados que producen conflictos, digamos. Los criminales, los pobres, las prostitutas, los locos, todas las personas que están, sobre todo en Estados Unidos y Alemania, en instituciones y que significan una carga económica para el Estado, digamos. Dicho en grueso era la idea como de tener que alimentar a los enfermos para dejar de alimentar a los sanos. Hay una cosa perversa ahí como de, que está muy presente en la eugenesia, que es siempre calcular el costo económico de los enfermos. Bueno, no sé cuánto, creo que, no sé cuánto ha variado eso, pero me quedo pensando, eso es toda una base, o sea, como que el gen fuera todo, ¿no? Y dejando absolutamente de lado tapado el ambiente donde se desarrollan estas personas, digamos, los activadores de lo que puede ocurrir. Claro, esa es como la gran controversia como naturaleza, crianza, herencia, ambiente, tiene distintas polaridades, distintos nombres de esta polaridad, pero efectivamente, digamos, hay una vertiente que es la determinista biológica dura, pesimista, hereditarista, que tiende a ser como de los linajes familiares una cuestión fatídica, digamos. Algo que provenía del siglo XIX, digamos, o sea, es muy famoso un estudio que se llama Los Yux, que lo hace un sociólogo norteamericano a finales del XIX, donde estudia como un linaje criminal, digamos, va haciendo como un estudio de una determinada familia en la que él descubre que en el fondo hay una relación de parentesco entre varias generaciones de prostitutas, criminales, por dioceros, internos en instituciones mentales. Y esto, claro, con el mendelismo del principio del XX se vuelve aún más pesimista y algunos autores hablan de un mendelismo enloquecido, digamos, donde, por ejemplo, se hacen mapas de sucesión hereditaria sobre la capacidad de coser a máquina, la capacidad de hacer botes de madera, o sea, se trata de identificar un factor hereditario en cuestiones ya, digamos, menos susceptibles de ser identificadas como causas genéticas, además monocausales, digamos. O sea, el mendelismo tuvo gran éxito para identificar la causalidad de ciertas enfermedades, digamos, que son monocausales y directas, no sé, la hemofilia, por ejemplo. Claro. Pero sí, este inicio del siglo XX fue muy fértil en un imaginario como de lo hereditario, de lo genético, el momento en que se descubren los cromosomas, los genes, y se está tratando de mapear cómo esto afecta a las enfermedades mentales, la enfermedad hereditaria. Y claro, se produce esta lectura como un poco más enloquecida, o sea, hay unos que genéticamente no son aptos, genéticamente pueden ser pobres, genéticamente van a ser alcohólicos, o sea, se produce como una suerte de canto de sirena que es muy cautivante porque además va unido, en el caso de la eugenesia, a unas tecnologías sociales que prometen la mejora, que prometen eliminar las taras biológicas que afectan a la sociedad, digamos. Bueno, uno si saca los prejuicios con los que hoy día puede mirar, claro, deben haber encontrado que tenían, pero la llave maestra, ¿no?, de hacer un paraíso aquí en la Tierra con todos nosotros perfectos, eliminar todo, creer que se tenía ese control. Claro, sí, la eugenesia es una ciencia heroica, prometeica, digamos, es una ciencia como de autoconstrucción humana, y de hecho es muy interesante lo que tú mencionas porque en muchos momentos se ha dado una cierta confluencia entre eugenesia y pensamiento religioso, o sea, personas como Julian Huxley, el que estuvo al mando de la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial efectivamente proponía que había que tener una nueva religión para la humanidad que tenía que ser la eugenesia. El mismo creador de la eugenesia, Galton, también visualizaba un futuro como místico, digamos, donde la eugenesia iba a ser como el código moral y religioso único para toda la humanidad. Y en otro momento, además, la Iglesia Católica entra en este debate, discute con los eugenistas radicales el derecho a intervenir el cuerpo humano, digamos, hacer una cirugía que va a afectar esta capacidad sagrada para el pensamiento católico que es la procreación, pero rechaza la esterilización eugénica radicalmente, pero no rechaza la eugenesia en su conjunto, sino que admite que tiene que haber una eugenesia compatible con la doctrina católica. Y también se vuelve un actor muy importante, digamos. O sea, de esto nace, por ejemplo, la institución del Consejo Prematrimonial. O sea, elegir bien los contrayentes del matrimonio para crear una buena familia que tenga buen fruto. Esto me llega a pensar en Argentina, que yo lo he escuchado de personas que viven allá, no sé si es la ley o no, pero esto de hacerse los exámenes genéticos y de salud pertinentes antes de casarse para saber qué va a pasar con la posible procreación de esa pareja, ¿no? Es completamente suscrita tu idea, porque Argentina fue un lugar donde existió un eco muy grande y una recepción muy activa de la biotipología italiana. La biotipología es una ciencia que mezcla un poco endocrinología con eugenesia, con mejora racial, y claro, es menos radical en sus intervenciones, pero sí involucra ciertas tecnologías eugénicas, como por ejemplo el certificado prematrimonial, que en el fondo era un certificado extendido por un médico en origen esencialmente para certificar que los contrayentes, especialmente los varones, hay que decirlo, no tuvieran sífilis, porque la sífilis efectivamente se pasa de la madre al feto, digamos, o sea, se transmite en la procreación del nuevo ser. Y el certificado prematrimonial es una medida muy extendida en Estados Unidos, en Chile se legisló también una ley de defensa de la raza que pretende establecerlo, pero nunca se aplica, en Chile no se aplicó. En Argentina sí se aplicó, y entiendo que hasta hace no mucho todavía se exigía, digamos, llegar al vínculo matrimonial premunido de un certificado médico que dice que por lo menos tú no tienes alguna enfermedad venérea contagiosa activa o evidente. Bueno, interesante ir viendo todo esto, cómo se ha ido, ha llegado a diferentes lugares, como bien mencionas Argentina. Me acuerdo ahora de un caso de un lugar en el sur de Brasil, además que está documentado en algunos reportajes crónicas periodísticas, donde llegó un doctor que había estado, digamos, vinculado con la Alemania nazi, con Hitler, hizo experimentos para reproducir... Nacieron muchos gemelos en ese pueblo, ¿no? No sé si conoces el caso que te estoy comentando. Sí, no, completamente. Y esto también nos conecta con la eugenesia, porque un objeto de estudio preferente en este campo científico de la eugenesia eran los fenómenos de circo, o sea, todos los fricks, digamos, que pululaban en las ferias de principio del siglo XX, porque se entendía que eran desórdenes hereditarios. Ya había esa comprensión. Entonces, en los archivos de las instituciones científicas eugenísticas hay muchas fotos de enanos, albinos, mujeres barbuda, polidactilia gigante, etcétera. Y otro objeto de estudio eran los gemelos, digamos, los gemelos monocigóticos, digamos, los que comparten el mismo patrimonio genético, y también los que no son monocigóticos. Entonces, de hecho, en Auschwitz, este médico que es Josef Mengele tiene una especial atención cuando llegan los trenes de deportados judíos por llevar a su laboratorio a los hermanos, digamos, a los gemelos. Y eso está muy documentado y, claro, efectivamente se sabe que Mengele emigró a Sudamérica, podría haber estado en Colombia, Brasil, Chile, Argentina, no sé, algunos países del cono sur. Y es muy conocido este caso de una localidad brasileña donde hay muchos gemelos, digamos. Entonces, se puede ver como ahí una suerte de documento vivo de esta emigración nazi a las costas sudamericanas tras la derrota de 1945. Bueno, hay tanto tema que hoy día nos asombra. Yo creo que vamos ahora a conversar del libro en particular que estás investigando y que vas a estar presentando los próximos días en este encuentro en la Universidad de Chile, en el archivo central de la Universidad de Chile, Andrés Bello, que se llama Rastros lectores. Antes de dedicarnos totalmente a este libro que se llama El camino propio, evolutivo del origen y el origen del hombre, del doctor Max Bestenhofer, que estuvo aquí en Chile cuatro veces investigando justamente con cuerpos de chilenos. Te quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también, Marcelo. Este día a ustedes les recuerdo que el día de hoy me acompaña Marcelo Sánchez. Él es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, es editor de la revista Meridional. Hoy día estamos conversando de la eugenesia, de los orígenes de esta idea, de esta ciencia, de esta rama de la ciencia que tuvo mayor cabida a principios del siglo XX. Bueno, y vamos a ir en el siguiente bloque al detalle de este libro y de este doctor alemán que se avecinda en Chile, que, bueno, visita nuestro país varias veces. Los voy a dejar entonces con la música y enseguida regresamos en esta entrevista con Marcelo Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Radio Universidad de Santiago Una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En simple texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras dos ediciones a las 8 de la mañana y a las 13 horas en Radio Universidad de Santiago. Cuando comienzas un nuevo día en la ciudad con sus bondades, complejidades y desafíos hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados todo acompañado de la mejor música. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta al día de hoy conversando con Marcelo Sánchez profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile además él es el editor de la revista Meridional una palabra difícil para la radio Marcelo se va a estar presentando la próxima semana en el Encuentro Rastros Lectores que se va a enfocar totalmente en lo que es el mes del libro abril es el mes del libro y día aquí en la radio además festejando el día del libro y va a estar hablando de un libro que se editó aquí en Chile y que reúne el imaginario científico nacional socialista alemán escrito por Max Bestenhofer un médico que vino a Chile en varias oportunidades Marcelo ¿cómo llegas a este libro? bueno ya conversamos de toda tu experiencia indagando estos temas la eugenesia ya en particular y das con este doctor y este libro este señor que estuvo varias veces en nuestro país además Max Bestenhofer para la historia de la ciencia chilena y la medicina chilena no es para nada una figura marginal digamos se ha escrito que las tres como figuras esenciales de la escena médica chilena de toda la digamos de la primera mitad del siglo XX fueron tres extranjeros el médico italiano Juan Noé Crevani y dos médicos alemanes el Federico Jojo y Max Bestenhofer entonces Bestenhofer en muchas partes lo vamos a encontrar señalado como el padre y el formador de todos los médicos dedicados a la anatomía patológica en Chile durante el siglo XX es como el padre de la anatomía patológica chilena Bestenhofer estuvo en Chile en cuatro oportunidades entre 1908 y 1911 como profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile entre 1930 y 1932 como formador del Instituto de Anatomía Patológica del Hospital El Salvador en 1938 como embajador cultural del Tercer Reich y a partir de 1948 en que los discípulos chilenos lo rescatan de una situación de confinamiento en que lo tenían las tropas de ocupación francesa en Berlín digamos entonces y él muere en Chile Bestenhofer muere en Chile en el año 56 bueno uno va revisando además estos nexos llama la atención que hayan venido justamente de estos tres fundamentales médicos dos hayan sido alemanes Alemania era como la potencia mundial de la medicina para entonces era allá donde estaba ocurriendo todo donde las papas quemaban claro bueno hay una política consistente del gobierno chileno de becar médicos para que estudien en Europa a partir de 1874 y estos médicos fundamentalmente se dirigen a París o a Berlín y Berlín era claramente un lugar donde existían o Alemania digamos muchos institutos dirigidos por grandes eminencias científicas que tenían espacios de formación en sus equipos de investigación entonces sí efectivamente la medicina alemana tiene un rol protagónico desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX es en Alemania donde está una figura esencial para el conocimiento médico clínico que es Rudolf Birchow el padre digamos de la de la patología celular el que empieza como a estudiar como las células van cambiando en los procesos patológicos digamos entonces sí efectivamente y ese es solo un ejemplo digamos junto con Birchow está toda la investigación en la cuestión nerviosa la cuestión mental las enfermedades tropicales las infecciones la tuberculosis o sea realmente Alemania protagoniza un gran impulso científico en otras áreas pero especialmente en la medicina en el cambio del XIX al XX bueno y tenemos esta eminencia de la anatomía patológica que viene a Chile yo bueno he estado de hecho en el hospital de la Chile en la sección de patología viendo ahí bueno alguna vez grabando en esa zona para un trabajo universitario recuerdo pero para que vamos quienes nos escuchan vayan entendiendo a qué se dedica la anatomía patológica claro habría que distinguirla de la anatomía normal la anatomía normal estudia como la correcta función y la descripción pormenorizada de aquello que es como fisiológicamente normal lo que permite la salud digamos el organismo sano y la anatomía patológica y su base que es la patología celular en el fondo estudia como las células se arrancan salen difieren de la fisiología normal o sea es el estudio como pormenorizado de la evidencia física de los procesos patológicos en ese sentido la anatomía patológica depende y deriva de lo que podríamos llamar la medicina de hospital o sea la anatomía patológica se desarrolla en Europa en centros hospitalarios donde hay gran provisión de cadáveres o sea depende de una observación sistemática de los restos corporales y va relacionando en el fondo el comportamiento clínico en vida con lo que se puede observar post-mortem entonces la anatomía patológica va como afinando y haciendo mucho más certero el procedimiento clínico va retroalimentando la clínica hasta que en algún minuto ya se transforma en un servicio estándar de las instituciones hospitalarias y ya permite incluso hacer procedimientos de observación patológica en organismos vivos digamos o sea lo que hoy día conoceríamos los usuarios de los sistemas como una biopsia o sea extraer una parte de tejido y estudiarla para ver si esas células cómo se están comportando qué están haciendo si están tomando un rumbo patológico o no y eso es más o menos el mundo de la anatomía patológica digamos es el gran impulso como a la perfección de lo clínico y depende de estos procedimientos de observación a través de microscopios de tejidos pero también de procedimientos de autopsia entonces Westenhofer llega a Chile porque Aureliano Yarsun Navarro el creador del Museo Histórico Nacional una de sus figuras esenciales digamos renuncia la cátedra de anatomía patológica en 1908 se produce un vacío y se busca como una figura que en realidad pueda dar la cátedra en el contexto universitario pero además tenga la posibilidad de profesionalizar el servicio de autopsia en los hospitales de Santiago entonces Westenhofer era discípulo de Rudolf Birchow era amigo de chilenos que habían estudiado en Alemania sabía castellano y se lo trae a Chile como como esta eminencia digamos y efectivamente él en este periodo 1908 1911 genera grandes discípulos genera gran revuelo en la escena nacional es un gran promotor de la cultura alemana pero también tiene grandes conflictos con los médicos de la Universidad de Chile y con los administradores de los hospitales porque se niegan a pasarle cadáveres o sea él lo que necesita para hacer su programa científico son cadáveres pero resulta que sus diagnósticos post-mortem digamos suelen estar en contradicción con la autoridad clínica de los profesores y de los médicos entonces se produce un conflicto y el tipo parece muy autoritario muy enérgico y en el fondo se enemista como con el profesorado médico chileno y en 1911 encuentran una manera de denunciarlo por un artículo que él publica en Alemania y lo terminan echando él se termina yendo en 1911 muy querido por los estudiantes pero bastante detestado por sus colegas digamos bueno hasta aquí nos has planteado un personaje que pudiera servir para un cuento de terror médico alemán que busca cadáveres además después nos mencionabas es embajador cultural del tercer Reich empieza a configurarse como un personaje un poco siniestro si lo dejamos así solo con esos datos pero me imagino que era un médico brillante y bueno los créditos científicos son indiscutibles digamos una de las cosas que hace Westenhofer en 1908 1911 es abrir muchos cadáveres chilenos digamos pero los va etiquetando en europeo mestizo o indígena y él se da cuenta que en estos cadáveres chilenos hay presentaciones particulares morfológicas del vaso el riñón y la vesícula incluso Westenhofer hace lo que él llama expediciones antropológicas a la zona de Temuco pero en realidad lo que va a hacer a Temuco es a esperar que se mueran araucanos de raza pura para poder abrirlos y él realiza un par de autopsias en la primera de estas excursiones antropológicas pero sí en las dos que realiza deja establecida una red de médicos locales que van a hacer como extracción de órganos en la autopsia y los van a derivar a Santiago o sea él deja establecida una red de tráfico de órganos de los cadáveres digamos no de los vivos para que sean remitidos a Santiago para él poder seguir estudiando digamos cuando él se va de Chile retoma su actividad en Berlín y en el contexto de la primera guerra mundial participa como médico militar tanto en el frente oriental como en el occidental en Metz en Francia y en Varsovia y sigue abriendo cadáveres esta vez como de otros grupos digamos más primitivos como eslava turcos rusos y juntando estas dos observaciones como las que hacen Chile con los araucanos y con estos otros grupos finalmente él crea un descriptor anatómico que es la tríada progónica o sea él dice hay grupos humanos que evidencian el pasado primitivo de la humanidad y desde ahí él comienza ya a elaborar una teoría de la evolución humana y él se va transformando a partir de la década de 1920 en un interlocutor en el campo del evolucionismo en el congreso de Salburgo de 1926 él hace como un lanzamiento internacional de su teoría y en la que en el fondo él pretendía como criticar a Darwin en un entendido falso hay que decirlo lo que se entendía de Darwin o una cierta como comprensión de la evolución a través de Darwin era que el hombre era hijo del mono entonces lo que Darwin dice es o sea lo que nuestro personaje Westenhofer dice es totalmente lo contrario o sea el hombre es el hijo del mono el hombre es la especie primitiva original el mono es la especie perfeccionada especializada particularizada el hombre permanece primitivo entonces por eso él habla en su libro después del camino propio evolutivo o sea el hombre tendría un camino propio individual como especie que se origina muy cercanamente a los primeros vertebrados o sea él dice que ya hay algo humano en el primer vertebrado que se pone de pie o o en el primer digamos muy cerca de los anfibios de los reptiles ya emerge una línea que tiene como un potencial propiamente humano entonces esa es la teoría de de Westenhofer que la va perfeccionando durante la década del 20 del 30 y y la va publicando digamos la primera vez que la publica la publica en 1942 en Berlín y la obra se discute o sea él realmente está como atacando la línea principal de la antropología nazi que era una combinación entre Darwin y Heckel donde se entendía muy claramente que el hombre descendía del mono y la raza aria se había originado en la edad del hielo a partir de una competencia feroz entre grupos habría emergido este grupo civilizador conquistador que es la raza aria y en ese sentido Westenhofer es una figura como importante pero alternativa como en el mundo científico nacional socialista el punto es que cuando son derrotados los alemanes claro o sea las tropas alemanas ocupan la casa de Westenhofer le quitan la pensión lo obligan a vivir de una tarjeta de razonamiento y los discípulos chilenos le empiezan a mandar plata encomiendas con comida y finalmente lo traen a Chile hay uno que hay un discípulo que tenía buenos contactos con la embajada francesa en Chile y mueve toda esta maquinaria para que le permitan venir a Chile y en Chile se le da un cargo honorífico de anatomía patológica pero fundamentalmente lo que hacen es proveerle una red de protección de acogida y surge aquí la idea de los discípulos de homenajear al maestro traduciendo y publicando en Chile su obra sobre evolución humana entonces se genera una red que va como haciendo la traducción pero al mismo tiempo hay una red que va a conseguir el financiamiento de la Universidad de Chile y el auspicio de la editorial universitaria entonces en el fondo lo que yo voy a presentar el lunes en rastro de lectores es como como ver como nace un libro entonces este es un libro que no nace necesariamente de una demanda o de un programa universitario nace como un homenaje y lo anecdótico pero también significativo de este libro es que si nosotros lo leemos y vamos viendo los autores que se citan allí o los contenidos que tiene nos encontramos por ejemplo que se cita como gran autoridad a Max de Krinis que es la figura más importante del programa de eutanasia nazi o sea es el tipo que estaba como auspiciando el tema este como de matemos a los niños enfermos mentales matemos a los ancianos dejemos de alimentarlos se cita también a otro médico alemán que es Max Clara un gran innovador en fisiología nerviosa pero está totalmente documentado que las innovaciones de Max Clara provienen de experimentos en campos de concentración entonces estos son solo dos ejemplos de una veintena de nombres que hay en el libro de Westenhofer que son citados como grandes autoridades científicas naturalizando completamente todo este escenario científico entonces esa es la importancia digamos Westenhofer además en el libro habla de que la evolución cultural de los pueblos se explica solo por la raza que hay razas que tienen diferentes niveles de inteligencia que hay tipos humanos que no están en el ideal como los araucanos los rusos los eslavos digamos es un libro que está como plenamente vivo y vigente en ese contexto nacional socialista alemán entonces es muy significativo que la Universidad de Chile en 1951 su honorable consejo superior decida financiarlo editarlo es un objeto como libro material es un objeto muy significativo muy interesante y ese libro me imagino está ahí en la biblioteca en el archivo está mucho en las librerías de viejo y está a la venta a veces sale como en los cajones de remate de los remates de la editorial universitaria y esa sería su circulación digamos o sea el libro murió con el maestro el libro está basado como en la morfología comparada en la década del 50 o sea en un momento donde ya la síntesis neodarwinista que en el fondo estaba basada en la genética de poblaciones ya estaba plenamente vigente de la década del 30 y el 40 entonces es un libro que no tiene mucho sentido como innovación científica es un libro que se comprende en un contexto cultural alemán pero que sin embargo se edita se edita en Chile se hacen una cantidad creo que de mil ejemplares se le regalan al maestro y ahí queda digamos y otra cosa importante que tiene el libro y la obra de Stenhofer es que Stenhofer es el primero que publica en alemán en el año 42 y en castellano en 1951 la teoría del mono acuático que es una teoría que se opone en el fondo a la evolución homínida en la sabana africana diciendo que en el fondo la evolución homínida tiene una fase acuática la custre intermarial o sea como que gran parte de la evolución humana habría ocurrido como en un en un ambiente acuático entonces Stenhofer es el primero que lo publica tal vez él no es el autor original de la idea pero es el primero que la da a conocer y la teoría de Stenhofer y el mono acuático bueno sigue siendo investigada en los márgenes de la comunidad científica pero hay científicos que que tienen programas serios consistentes financiados de investigación de la hipótesis del mono acuático digamos y este libro de Stenhofer contiene un capítulo dedicado especialmente a esto digamos que interesante mundo además no hace tanto tiempo no aquí nomás a mediados del siglo XX es que ocurre claro circula Stenhofer muere en el año 1956 y como es una figura tan importante se han hecho vínculos tal vez no tan justificados por los fuentes y los documentos por ejemplo entre Stenhofer y Salvador Allende no sé como que hay muchas cosas para investigar todavía sin duda es la figura central de la anatomía patológica chilena es el formador de todos los anatomopatólogos importantes de Chile en el siglo XX y de una figura muy interesante es el gran promotor de la gimnasia alemana en el ejército chileno es el gran promotor de la instalación de la fuente alemana en el en la punta del parque forestal y bueno un personaje fascinante con con muchos aristas de interés bueno mencionaste tantas conexiones por ejemplo Salvador Allende tal vez habrá sido profesor o no sé en los periodos si calza o no calza habría que investigar también toda esa ola de de alemanes que contribuyeron a la construcción de la de la entonces cultura chilena si claro uno de los lectores de higiene mental y delincuencia la memoria de Allende es el doctor Hugo Lea Plaza y Hugo Lea Plaza había sido el ayudante de Bestenhofer y gran discípulo en el periodo 1908 1911 entonces hay una cierta conexión y yo otra cosa que he encontrado es que Salvador Allende era presidente del colegio médico en un momento en que en Chile los discípulos más cercanos a Bestenhofer celebran los 80 años de vida del maestro entonces Allende y Bestenhofer coinciden pero en instancias formales no hay evidencia de una relación disipular ni mucho menos digamos hay otros médicos sí que en la década del 30 se cartean con Bestenhofer y que declaran su amor por Alemania su amor por Hitler y le hablan al maestro de que en realidad admiran mucho Hitler y que ojalá Hitler acabe con todos los judíos y que esta cultura alemana ilumine a Chile se lamentan de que no haya en Chile un Hitler y todo eso está en la correspondencia con Bestenhofer que en el fondo es algo que explica a Bestenhofer como un gran patrón científico una gran autoridad científica sin duda pero también como un faro de una cierta cultura de una cierta manera de entender el mundo totalmente Marcelo muchísimas gracias por esta entretenida conversación antes de despedirme quería que dejaras invitados a nuestros amigos para ir a escucharte en Rastros Lectores este lunes claro el día lunes martes y miércoles se hará este encuentro académico es un congreso académico tiene invitados internacionales de muchísimo interés es un evento que se está organizando hace más de un año por el equipo del archivo central Andrés Bello de la Universidad de Chile y comienza el lunes 23 y va a estar funcionando entre las 10 y media de la mañana y las 6 de la tarde en el archivo central mi intervención en lo particular es el lunes a las 3 de la tarde buenísimo entonces éxito además y bueno un tema entretenidísimo nos has iluminado con todo este impresionante lo que uno se puede encontrar y además este mundo de los libros que quisimos descubrir el día de hoy en particular con un título desconocido pero que guardaba toda esta historia detrás así que muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros Marcelo nos vamos a despedir aquí de Marcelo Sánchez profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile hoy día conversando de este libro de Max Bestenhofer que se llama El Camino Propio Evolutivo y el Origen del Hombre yo los dejo de aquí para adelante invitados a que se sumen a esta programación especial el día de hoy para festejar el día del libro voy a dar paso a mis colegas que ya están ahí en el Centro Cultural de España Manuel Vilches Juan Rojas hoy día la programación aquí en Radio Universidad de Santiago se va hasta la medianoche con la lectura participativa del Quijote se van a estar leyendo también 100 años de soledad principito y rayuela nosotros nos volvemos a encontrar el domingo con el programa destacado de la semana Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.